Mantuvo usted una conversación con Marcelo Salayeta y queda una reunión pendiente. ¿Él le confirmó que deja el club? Mantuvimos una conversación muy corta el día viernes. Estuvo muy responsablemente preocupado para conseguir el contacto, de modo tal de generar la distancia de una conversación. Quedamos en que efectivamente el lunes la atendríamos, un poquito para ver su sentir, su opinión. Lo que sí tengo claro es que él en todo momento lo que buscó es preservar al club, de alguna manera reivindicar las relaciones de respeto que siempre han habido, en particular en las relaciones que hemos tenido durante todo este tiempo, donde él primero como referente relevante futbolístico y en la última etapa agregándole el capitanato también, su relación fue siempre de preocupación, de armonía y de buscar lo mejor para con el club.